¿Quién me está siguiendo por acá? Sentí como que hay alguien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien y todo. Señoras y señores, la invitada de este día es una ucalpan. Fíjense que ya tienes una ucalpan para presentarles una deliciosa receta que tienen que probar. Un aplauso a Ana Victoria. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, gracias. Oye, qué buena onda. Me dio muchísimo gusto abrir las redes sociales y ver que mandaste tu receta como 15 veces. Y las 15 veces se me antojó lo que ibas a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dobladitas de frijol o cómo era la onda? Sí, dobladitas, rellenas de frijol con una cremita de cilantro encima. Mira, vamos dándole porque al ratito van a venir toda la familia acá y no nos van a dejar platicar. Entonces, yo te voy siguiendo las instrucciones que viene. ¿Qué onda? ¿Con qué comenzamos? Sí, mira, vamos a rellenar primero las tortillas. Tortillas, te las paso para acá. Sí. Ok, ¿qué necesitamos? ¿Frijolitos? Sí, vamos a rellenar. ¿Apachobraditos o de la olla o cómo son? Refritos, tienen que ser refritos. Refritos. Para rellenarlas. Ok. ¿La tortilla en frío? Sí, en frío porque todavía lo vamos a pasar por una fritura. Ok, te voy a ir dando con otra. Sí. Oye, ¿vienes desde Naucalpan? Sí, desde Naucalpan. Qué bueno, ¿y qué tal el tráfico ahorita, hombre? Ay, pesadísimo. ¿Sí? Sí. Pero va a valer la pena porque vamos a comer bien sacerdadazo, la verdad. No, y porque te vine a ver. Oye, gracias, y yo porque te conozco. Espérense, ¿qué? ¿Eso? ¿Eso? Espérense. ¿Eso? ¿Quién es el de gorra de ahí? Ay, es mi esposo, pero no le digas. ¿Neta? Ah, no, pues dale, yo te migo. No, no es cierto. Oye, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer entonces? Haces como una quesadilla de frijol normal. Y la freímos, nada más la pasamos tantito por aceite, para que se ablande un poquito más la tortilla. ¿Y luego? Y luego ahí me vas a ayudar tú. Perfecto. Tú me me diciendo. Vas a poner leche. Un poquito de leche. ¿Cuánto de leche ponemos más o menos? Como una taza más o menos. Una tacita que sería más o menos esto, ¿no? Ok. Y luego cilantro, un poquito de cilantro. ¿Cilantro lo lavaste? Sí. Ah, es porque aquí es comida sana, todo limpio. ¿Cuánto de cilantro? Tú dime. Este, un poquito más. A mí me gusta mucho de cilantro. Generoso. Oye, qué bueno anda tenerte aquí, de verdad. Sí. Qué bueno. ¿Cómo ves a mis compitas? No, sí, están muy bien. Eso va al final. Sí, eso es el postre. Perdón, nos estamos regañando, pero la hacíamos ahí. Sí, sí, no controlamos. Oye, ¿qué le ponemos leche luego? El queso doble crema. ¿Queso doble crema? ¿Cuánto le ponemos? Igual como una tacita. Una tacita que se vean que como dos cuadritos. Sí. Ok, apréndese la señora, lápiz y papel, porque se ve que están deliciosos. Crema, es igual una taza, más o menos. Más o menos, tú me vas diciendo, porque ya le sabes. Sí, un poquito más. A mí la crema me encanta y Luz María siempre me dice. Sí, así está. No le eches crema todo. ¿Pero veas que es buenísimo? Sí, riquísimo. Este queso ya es garantía. Y un poquito de consome de pollo. Un poquito de consome de pollo. ¿Tú me dices cuánto? Sí, como una cucharadita más o menos. Que sería más o menos como eso, ¿no? Anda, sí. ¿Sí? Sí. Un poquito más, ahí está. Y ya, la ambolemos. ¿Me pasarías una servilleta? Sí. Gracias. Oh, my God. No les vamos a dar, aunque entren adelante, porque van a entrar echando bola acá. Prométeme que no les vas a dar. No. Prométeme. No, prometido. Ahora sí que ves, ¿o qué? Ok, ponemos todo esto, lo licuamos. Sí, y acá en una cacerolita caliente, un poquito de aceite. ¿Aceite? ¿Puede ser aceite de oliva o aceite normal? Sí, el que gusten, o mantequilla, puede ser. Ok. También estas pueden ir rellenas de pollo o de queso oaxaca. Uy, o la carne esta que es como donde salpicó, ¿no? También, sí. A ver, déjame. ¡Guau! ¡Jeje! A ver. A ver, sí, ya la echas acá. Ya la ponemos acá, la vamos a poner, ¿qué se dice? ¿A freír o qué? Sí, a darle un pequeño sazón. Ahí está. Oye, si la sentimos que queda muy aguada, le podemos poner un poquito más de queso. Sí, claro, ahí ya es a gusto de cada quien. Igual, si quieren un poco más de cilantro para sentir más el sabor. ¿Tú ahí cómo lo ves? No, ahí está, súper bien. Está súper bien. Oye, no le ponemos salecita ni... Yo creo que no, porque el consomé de pollo ya le doy. Ah, claro, le pusimos consomé y viene bien condimentado. Venga. Entonces ya ponemos estas en el platito. Ya están tocando, ya están tocando. A chale, te dije. ¿A quién invitaste? No, pues yo nunca invito a nadie, a ti nada más. ¿Abro o no abro? Sí, pues abre. Pásale mi sangre. ¿Tiene solo? Sí. Aquí está el marido, ¿no? No es cierto. Sí. No es cierto. Pero se está besando con la Paulina. ¡Ah! ¿La Paulina? ¿Dónde está? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿está quedando rico? Sí, mira, muy rico. Mi sangre es bien entrón, ¿eh? Para todo, ¿eh? Sí. Ah, buenísimo. Oye, entonces ya tenemos la salsa ahí ya hecha. Ya un ratito, unos cinco, diez momentitos. Ah, ¿cuándo se ve más cuando ya está bien? ¿Cuándo empieza a salir burbujita, cuando ya está hirviendo o qué? Sí, nada más te digo que nada más es para que se mezclen bien todos los sabores. Los ingredientes. No tiene nada de picante. A eso le podríamos agregar algo, ¿no? Pues sí, es el te digo a gusto de cada quien. Chilito verde. Un poquito, pues igual se muele allá junto con todos los ingredientes. Oye, ¿y de dónde nace tu gusto culinario? Ándale, gusto culinario, ¿de dónde sacas ese sazón? De mi familia, mi esposo. ¿Tu mamá te enseñó? Sí, claro. ¿Tú esposo, tu esposo cocina? Sí. ¿Dónde está tu esposo? A ver si es cierto. ¡Qué pasa, el esposo! Oye. No, ¿veso no? ¿Verdad que ves o no? Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Besos sí o no? De una vez ya traigo. ¡Besos! 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 Oye, a ver, vamos a servirlo entonces. Sí, ya nada más. Oye, ¿pero si nos vas a dar a todos, Ana, o no? Sí. ¿Qué pasó? Porque hace rato escuché que no. Vamos haciendo una por acá. Sí, pero no le digas. Ah, bueno. Oye, Ana, ¿cuántas recetas tienes así que digas, sabes qué? Esta es mi mejor receta. ¿Tienes varias? ¿Este es tu mero mole o cómo es la onda? Pues mira, la verdad, lo que me alaban mucho en mi casa es que improviso. ¿Es verdad? ¿Quién es? ¿Los mortales? ¡Hola! ¡Ah, María! ¡Ah, ya llegaron! ¡Hola! Yo vengo a saludar a tu invitada, Mati. Ya nos vamos, gracias. ¡Hola! Mucho gusto. Hola, hola. ¿Cómo estás? Te presento, Ana, Luz María, Mauricio Mercado, Mauricio Bachelet, nos vemos. Yo te quiero dar nada más un tip. El de cuadritos pone una cara cuando gritamos besos. Es genuina. Pero pone cara de, a ver, ¿a qué hora? ¡Ah! ¿Ya le das permiso? A mí me gustaría saber si te conquistó, si conquistaste a tu esposo por la cocina, por el estómago. ¿Sí? Sí, sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gusta? De hecho, estas. ¿Neta? Él me dijo que estas. Que hicieras estas. A ver. ¿Qué era la recomendación? Ya está, ya está. Probemos, David. ¿Ya? ¿Ya lo puedo probar? ¿Y el tenedor? ¡Ahí está en detalle! ¡Charles! ¡Ay, Charly, qué egoísta! Oye, ¿qué es lo que más disfrutas de Salen Solana? Ay, todo. Es la cocina. Todo, todo, la cocina, ver a Charly. ¿Eres fan del juez o colaborador de nosotros? Sí, claro. ¿Neta? Mi mamá me hizo fan. Mi mamá me hizo fan. Gracias a su mamá. Llama a tu mamá. Magdalena, un saludo. Que tú le mandaras un saludo, Roberto, porque está súper fan. ¡Ay! Magdalena, te mando muchos besos a ti y a toda tu gente. Está buenísima, está buenísima. Oigan, quiero aprovechar para mandarle saludos y felicitaciones a uno de mis mejores amigos del corazón. A mí. A Chicles, a Chicles. ¡Felicidades, Chicles! El Chicles es hermano del calostro, primo de las pistolas. Sí, sí. ¿Verdad?